Vamos a hablar de un tema que sin duda alguna ha tocado nuestros corazones a nivel nacional, nos ha conmocionado y es con respecto a este terrible caso de Mila. Recordaremos esta niña de 11 años que fue abusada sexualmente de manera sistemática, se presume que por su padrastro y en realidad ya se dispuso según una segunda evaluación de la Junta Médica luego de que ella fuera trasladada aquí a Lima, esto ocurrió en Loreto, pues que se dispusiera este aborto terapéutico. Es una niña de 11 años, llevaba aproximadamente 18 semanas de embarazo y esto por supuesto genera un precedente en la historia de nuestro país con respecto al aborto terapéutico y nos lleva a pensar qué es lo que debemos hacer para tomar en cuenta este tema tan preocupante, tan alarmante del embarazo adolescente como una medida en general para la población. Por eso está en los estudios Omar Neira, él es especialista en salud pública para discutir sobre este tema de los terribles embarazos adolescentes y lo que se ha procedido finalmente, como señalaba con este precedente de Mila, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en principio para prevenir este tipo de embarazos? Porque las cifras son alarmantes en nuestro país. Bueno, Fernanda, buenos días. Efectivamente, ¿no? El tema de fondo acá es que es profundamente doloroso, nos afecta a todos. Esto que pareciera que se normaliza en nuestra sociedad, el embarazo adolescente, no adolescente, de niños. Eso es inconcebible, inconcebible. Y el caso de esta niña nos debe llamar profundamente la atención, primero, para no politizar el tema. Este no es un tema político. Y hay que llamar la atención de todos los que intentan tomar partido político. Esto no es político. Ponerte en los zapatos de una niña de 11 años que ha sido sometida durante 4 o 5 años a una violación. E intentar desde nuestra comodidad discutir y decidir por ella no es justo. Esto es un tema profundamente que hay que empezar a visibilizar. Este problema afecta a miles de niños de distinto estrato social en nuestro país y no se debe normalizar. Y ahí, cuando llamo la atención que los políticos están hablando de los pro y el contra, pero nadie habla de lo importante. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Finalmente, tú lo tocas muy bien. Este es un problema que afecta la vida y la salud de miles de niños. Porque suele pasar también con niños, no solo las chicas. Y es porque tenemos una sociedad de distinto modo, desde aspectos culturales, familiares, estructurales, que no protegen a la niñez. Más allá de la retórica de las normas y las leyes, en el fondo, cuando alguien ve que esto sucede, cuando puede visibilizar, cuando un profesor en colegio ve que cambiamos solamente a una niña, no le importa. No se pone a pensar. Si investigaran un poco más, posiblemente podrían haber advertido que esta niña, años previos, tenía un problema en casa. Y es porque, como sociedad, no llamamos la atención. Y es ahí donde deben ir nuestros esfuerzos para que todos, como sociedad, como familia, como personas, protejamos a los niños. Y a partir de ahí, que haya políticas centrales que hasta hoy veo que nadie quiere discutir. Claro, es un trabajo integrado, porque parece que hasta el día de hoy estaría de manera fragmentada, cada uno por su lado. Se habla mucho, lo hemos escuchado desde el Ministerio de la Mujer, de la prevención. ¿Cuáles son estos puntos de prevención que podemos estar viendo ante estas escalofriantes cifras de los embarazos en niñas? Pues, hablar de prevención en este aspecto es muy complejo. Hemos hablado mucho en términos de enfermedad física, llamarse SARS-CoV, y pudimos prevenir, y eso es mucho más sencillo en términos operativos. En este caso es complejo, es cierto, pero sí se puede trabajar. Y esto viene desde mensajes claros de que el Estado, no en papeles, no en normas, sino en la práctica, te protege. Y ese puede ser el mensaje de la Presidente hoy en día, y decir, vamos a tener un Estado que va a reaccionar frente a una denuncia de este tipo adecuadamente. Pero en la práctica, si tú eres el violentado y ves que el violador hoy está libre, dices, ¿qué Estado me protege? Y a partir de ahí podemos empezar a decirle a la sociedad, sí vamos a proteger y empezar ese trabajo de prevención. Y es ahí donde los expertos de distintas áreas tienen que ponerse a trabajar. Yo creo que, mis opiniones van desde el campo de la salud pública, siempre basadas en la prevención. Proteger el entorno de un niño, de decenas de niños, de todos los niños, es clave para empezar a solucionar este problema. ¿Qué no se va a solucionar en un mes, en un año, con una ley? Esto es estructural, esto ha venido pasando en décadas, tal vez en siglos, y seguirá pasando si no nos ponemos a discutir como sociedad qué hacer. Y entonces proteger ese entorno, vamos a hablar de un niño en todo aspecto, para que el niño sea capaz de decirle a cualquier individuo, persona, sea adulto o no, tú no me tocas, tú no me miras de esta manera, y yo te denuncio. Y cuando denuncia a, el de amigo, al lado, el primo, el Estado, te protege y a estos individuos los empezamos a visibilizar y a condenar adecuadamente, creo que podemos empezar a hacer este cambio a través de este mecanismo de prevención. Yo creo que esto va por ahí. Acciones antes de que ocurra para tratar de evitar, que justamente es lo que se trata, la prevención, pero también considera que deberían adoptarse medidas, normalizarse o regularizarse, por ejemplo, qué hacer después, como en el caso de Mila, porque las cifras, y voy a compartir, por ejemplo, según información que ha difundido un medio escrito, el sistema de registro del certificado del nacido vivo del MinSA comparte información, que la última década, 68 niñas de 10 años al menos fueron forzadas a ser madres, y que entre enero y junio de este año hubo 364 nacimientos cuyas madres tienen entre 11 y 14 años. Entonces, en este caso de Mila, por ejemplo, que ha llamado mucho la atención y tampoco se quiere mediatizar, pero es importante mencionarlo, se tomó esta decisión del aborto terapéutico, pero tras una segunda junta, porque en Loreto no se quería tomar esta decisión. ¿Consideraría usted que el aborto terapéutico tendría que tocarse y normarse para que sea utilizado sí o sí en caso de violación de una menor de edad? Primero, no se puede normalizar esto, o sea, esto no es normal. Que una niña de 10 años se embarace e intente criar, o sea, es una niña de 10, ¿cómo va a criar a otro niño? O sea, no tiene, desde el punto de vista biológico ya, eso es complejo, imagínate en el otro aspecto emocional, ¿no? Yo creo que esto se debe manejar de forma individual cada caso, hacer ese análisis de riesgos, beneficios para todos. Pero el centro de atención son los niños, y acá hay dos niños también. Pero en el niño, en el caso, usemos el ejemplo, como tú dices, sin intentar mediatizar. Una niña de 10 o 11 años está completa, vamos al aspecto biológico, que suele ser el más sencillo para este análisis, ¿está en un desarrollo óptimo para crear otro ser? Esa es una pregunta que los especialistas en el campo de la neonatología, pediatría, tienen que responder. O sea, una niña de 11 años está biológicamente con desarrollo para poder crear, y ellos te dicen que no. O sea, biológicamente, una niña de 11 años es difícil, esos embarazos serían de gran riesgo para la salud de la madre, de esta niña, y del posible, del niño que viene. O sea, es un riesgo biológico. Pero nadie se pone a discutir de la otra parte. Nosotros tenemos dos componentes. Uno, el físico, que vemos, y quién habla del estado emocional, de cómo nos sentimos, cómo vemos. Y yo creo que ahí, sí, los riesgos son profundos para la salud de la niña que tiene este caso. Cuatro años siendo violentada sexualmente. ¿Cómo se sentirá una niña, una persona en eso? Tan solo imaginar, te hace ver qué pasa en su estado emocional por esta niña. ¿Es posible recuperarla? ¿Estará bien? ¿Tiene ayuda psicológica, psiquiátrica? ¿Cómo está? Y ahí, tal vez, los riesgos y beneficios para esa salud de la niña y del futuro bebé, los riesgos son mayores a los beneficios. Y ese es el campo del análisis desde la salud pública. Que si tiene mayores riesgos, necesitamos optar por la decisión de mayores beneficios. Entonces, yo creo que estos abortos no deben normalizarse. No hay forma que se normalicen porque te vas al otro extremo. Si esto lo normalizas como tal, y esto es abierto con una ley, una norma, por eso que esto no es ni político ni judicial, vas a saber de casos como el que te enteras, y te lo comentaba previamente, de niñas con 15 años en su cuarto legrado. Porque la violación, el problema no es el legrado, no es el aborto, que las violaciones se normalizan, insisto. Hay que atacar de raíz. Sí, porque si no vas a pasar al otro extremo. Si hay una norma que normaliza y dice todo aborto terapéutico se va a dar en violaciones, pues va a haber agresión y vamos a terminar con 4 o 5 legrados en niñas de 15 años. Esto es real, esto no es teórico. Esto sucede en las sociedades cuando se liberaliza. Por eso que es muy complejo, no puede ser una discusión política ni legal, porque recuerda, lo legal no siempre es lo justo y lo adecuado. La esclavitud en algún momento fue legal. Y entonces hay que adecuar las normas de acuerdo a las circunstancias. Y en este caso yo creo que debe haber un manejo individual, respetando el entorno de la niña y de su familia y ayudar a que ellos decidan. Yo soy un defensor de las libertades en el contexto que con ese análisis te ayuden a tomar las mejores decisiones en este análisis de riesgos y beneficios. Y justamente existe una guía aprobada en el Ministerio de Salud, que me parece tiene 10 pasos o 10 casos distintos en los que se podría adoptar el aborto terapéutico. ¿Considera de qué está correcta esta guía o hay algún tipo de vacío? Necesitamos hacer ajustes a esta guía para no estar en ambos extremos. ¿Qué tipo de ajustes? Necesitamos que ese factor de la salud socio-emocional, psicológica de las personas sea fundamental en estas decisiones. Porque muchas de estas guías van solo al aspecto biológico y no solo es el aspecto biológico. Esta niña en cualquier circunstancia y decisión ya fue tomada y en la otra está dañada emocionalmente. Está dañada. Y yo no sé si en el campo de la psicología y la psiquiatría la puedan ayudar a que tenga una vida normal y una vida digna. Hablemos de que las vidas humanas no tienen sentido si estas no son dignas. Y eso considera todo este espectro físico y psicológico. Hablaba al principio con respecto a no politizar este terrible y alarmante caso. Hay desde el Congreso de la República, el congresista Jorge Montoya ha solicitado información sobre el procedimiento. Ha hecho o ha elaborado una lista de 14 preguntas al Ministerio de Salud directamente enviada una carta al ministro, César Páquez, para que pueda dar cuenta sobre el procedimiento que se adoptó en este caso de Mila. Esto está vulnerando la ley de... En ambos extremos, llamar la atención y me llamaba al inicio la atención que esto no debe politizarse. Porque si les interesa realmente a los que hoy salen en la foto, como la Presidente, visitando el centro de atención de esta niña, que también es doloroso, y pidiendo a otros políticos que se explique por qué sucedió esto, ¿por qué no se ponen y no nos dan mensajes claros de cómo prevenir? A ninguno de los extremos los hemos escuchado hablar del problema de fondo. Simplemente están en esto de acá, que pareciera tiene réditos políticos. O sea, ¿por qué una vida humana tiene que tener rédito político? Y ese no debería ser el mensaje. ¿Por qué no, no públicamente, los políticos que están en pro y en contra, tratan esto con expertos en una manera distinta, no pública, y den señales claras de solución? Me gustaría que de ambos extremos, hoy en el Ejecutivo y parte en el Congreso, hubieran salido ayer, antes de ayer, dando un respaldo a las sociedades o a las comunidades donde se proteja a los niños. ¿Alguien ha salido a decir eso? ¿Alguien ha salido a hablar? ¿Qué ha pasado con este violador? Está libre, aparentemente. ¿Dónde está la justicia? Por eso hablo del Estado en general. ¿Dónde está el poder judicial? Que durante días todos hablamos, conocemos por radio, pero nadie discute de los violadores, que no es este, son miles. Yo creo que no son personas que se rehabilitan. Yo creo que la cárcel no es suficiente. Hablaba en algún momento de la descastración química, no creo que sea suficiente. ¿Alguien que sostenidamente viola a un niño durante años es útil a la sociedad? O sea, ¿por qué no discutimos esas cosas de fondo? A ver, ahí vendrás y me podrías preguntar, ¿y la pena de muerte va a solucionar esto? No, no creo que solucione esto. Por ahí no va. Pero también hay que discutir, porque es solo una parte, porque estigmatizar solo el tema de la niña y todos quieren la foto con la niña. Y esa es mi llamada para que los políticos no utilicen esto políticamente. ¿Cuál es, para ir finalizando, cuál es la causa más común para que se produzca un embarazo en una menor de edad? Las violaciones, ¿no? O sea, son las violaciones que ocurren en niños y adolescentes para que ocurran los embarazos. Y las violaciones no son normales. Eso no es normal si alguien escucha. Esto es doloroso para mí, yo no me gustaría salir por esto, pero si solo hiciera que una persona hoy se sienta agredida, vulnerable, un niño o alguien que ve a un niño y llame y esto denuncie y hay un Estado que reaccione, vale la pena. Las violaciones, agredir de cualquier modo a un niño no es normal. Eso no se puede normalizar. Y por eso terminamos discutiendo todo esto porque no discutimos lo otro. Necesitamos proteger. Los colegios pueden hacer mucho. Los entornos sociales. Una niña con cuatro años de este antecedente tuvo que tener muestras. Los psicólogos de los colegios. Por eso, una agresión. Y eso es posible, por eso es que hay que fortalecer, eso es prevenir. A ver, el colegio no solo necesita adquirir conocimientos teóricos, prácticos. Largamente discutimos en este set de antecedente muchas veces para pedir que se abran los colegios. ¿Por qué? Porque sabíamos que habían violaciones en las casas. Ese fue el motivo por el que pedíamos que los riesgos eran mayores de tener a los chicos encerrados por dos años y no vayan a los colegios, pero los colegios tienen que hacer su trabajo, identificar, no solo enseñar, identificar los entornos y ver qué niño se siente. Cuando un niño tiene este tipo de lesiones, evidentemente muestra anomalías que pueden ser detectadas por los expertos en el campo de la salud mental. Y es ahí como sociedad podemos empezar a defenderlos. Bien, le agradecemos a Omar Neira, quien estuvo con nosotros, especialista en salud pública. Queda claro que es un trabajo que debe realizarse de manera articulada. Definitivamente. Muchas gracias por estar con nosotros.